¿Qué tal? ¡Gente! ¡Bienvenido todo el mundo a Dark Souls Randomizer! Bueno gente, bienvenidos al episodio 9 de la serie de Dark Souls Randomizer Y no solo episodio 9, sino que episodio final, gente Aquí nos vamos a terminar el NG Plus de esta vuelta que le hemos dado de nuevo a Dark Souls Randomizer Y bueno, básicamente vamos a ir a las catacumbas y a la zona de Izalith Perdida Para acabar con los dos bosses que nos quedaban, los dos de 4 como ya sabéis Y más tarde irnos al boss final, que ya es lo que nos queda por hacer en el juego prácticamente Bueno, va a haber uno de los bosses que va a ser un poquito pesado ya que se va a repetir Se va a repetir, bueno, más o menos se va a repetir, ya lo veréis No quiero deciros mucho para no espolearos el episodio Y poco más que deciros, gente, os estoy dejando abajo en la descripción, como de costumbre, mi canal de Twitch Y bueno, hablaré un poquito más en profundidad de lo que es este NG Plus que hemos hecho en Dark Souls Al final del episodio, os hablaré más tarde de ello Y poco más, no os quiero espoilearos mucho Dark Souls Randomizer, episodio 9 y final Espero que os guste Bueno, pues aquí estamos con el buen Fari Después de cargarnos a 4 reyes Vale, gente, pregunta Aquí vais a decidir vosotros ¿Qué preferís? Boss de Izalith Perdida Boss de las Catacumbas O explorar el Lago de Ceniza ¿Qué preferís? Yo, si me voy a por los dos bosses O sea, que me los podría llegar a hacer bastante rapidito Podríamos terminarlo bastante rápido Pero El Lago de Ceniza, de alguna forma, me da curiosidad de explorarlo Aunque Quizá debería centrarme en terminarlo Y ya para otro arranque hagamos algún día Ya volver a explorarlo todo Catacumbas Vale Catacumbas, vota Dante Pichu, si quieres votar Si prefieres Izalith Perdida o Catacumbas ¿Qué prefieres? Claro, si ahora Pichu llega y dice Izalith Pues tenemos un dilema Yo preferir, prefiero las Catacumbas Catacumbas Pues mira, de puta madre Pues vámonos a las Catacumbas, entonces Porque además son más coñazo Cuanto antes me las quité de encima, mucho mejor Izalith Perdida es coñazo Pero no tanto No tan coñazo como las Catacumbas Vamos a ver Pues aquí estamos En el Santuario del Lace de Fuego Vamos a equiparnos Así los Estus Creo que no se me pasa nada Antes de irme para las Catacumbas Que yo sepa Nos hicimos los Cuatro Reyes Nos hicimos lo de Anor Londo No, es ir para allá Venga, pues vámonos para allá Mira este, durmiendo Despierta, desgraciado Coño Tanto dormir ni tanta hostia Vale Vámonos para aquí Claro, esto se ha randomizado También Porque tuve que randomizar De nuevo Adiós Lo mato de una hostia Chaval Lo mato de una hostia 55.000 almas What Eh, como se nota A mí soy handera Más 15, eh Eh, sí o no Joder, chaval Increíble, tío Espérate, a ver Qué anillo llevo equipado El del Pacto de Artorias Coño Ponte este Que nos dejen objetos así Más rarillos y demás A ver Mira, bola sombra Hola, bola sombra Toma, bola sombra ¿Y tú qué? ¿Qué quieres tú? Pues, ¿qué te pasa? Muere, cabrón Vale No hay objetos que me haya dejado Ni hostias, ¿verdad? Pues, hala Vámonos para aquí abajo Rumbo a las catacumbas A ver lo que nos encontramos por aquí Uf Esta zona es que es un poquito coñazo La verdad Es un poquito coñazo Pero No se me hace tan pesada como ¡Ay! Como la ciudad infestada Ah, y aquí hay un herrero también Que te vende cosas A ver si le podemos encontrar en esta vuelta ¿Hola, explotas? ¡Bum! Hay uno por ahí que creo que me está tirando tóxico El hijo de puta Mírale Toma explosión Desgraciado Cabrón Por aquí no me puedo tirar, ¿verdad? No Eso es luego A ver si damos con ello ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Hostia! ¡Qué parry me ha hecho el tío, eh! Espérate Espérate Ven, ven Atácame Espérate que me va a matar y todo Corre, corre Parry, corre un momento Anda Apúrate A ver, a ver A ver si me quiere atacar Y le hago un parry A ver si me sale Dios que para los parry soy muy malo, eh Me mata Me mata el hijo de puta Se me dan fatal ¡Adiós! En fin En fin, en fin ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y tú qué quieres? ¿Morir? Pues muere, cabrón ¿Quién hay por aquí? Es que no veo nada, tío ¿Hola? ¿Quién eres? Perrete A tomar por culo Joder, como los mato, eh ¿Sí o no? Da gusto, chaval Ahora da gustito y todo A ver ¿Tú mueres? Bueno Caballero Toma, caballero Caballero, caballero, caballero Crema, caballero Come Hijo de puta Me toca a mí Ala A tomar por culo Me parto Vamos por aquí Que hay una hoguera Creo que hay un enemigo aquí Míralo La setita esta Toma setita Toma setita Madre, la revienta, chaval La destroza, tío Vamos a mover esto Que hay que hacerlo sí o sí Ahí está Vale Para que se abra Vamos a descansar ¿Puedo subir un nivel? Ah, puedo subir un nivel Eh Fuerza Subirlo al 40 Es tentador ¿Qué preferís? ¿Resistencia o fuerza? Gente Os dejo a vosotros Que elijáis Fuerza Pues venga Subámosle una de fuerza Y en cuanto le suba una más No le voy a subir más fuerza O sea Subo fuerza al 40 Y luego ya me centro En resistencia Aguante y vitalidad De momento Vámonos Vámonos Sí señor Vuelve a salir Ah, el caballero no sale Mejor Aquí voy a intentar avanzar Despacito Sin prisa Porque esta zona Sí que es verdad Que es un coñazo Pero si avanzas Con la prisa Luego Luego lo pagas Madre, madre Todo lo que viene Chaval Todo lo que viene Muere Vale A ver el golem este Toma golem Madre Lo voy a matar De dos hostias Chaval Flipas tío Igualito eh Cuidado Que viene el caballero Crema caballero Fuck Ahí Faltas tú cabrón Muere Fuck Vete Mueras Estoy diciendo Humanidades gemelas Falta el capullo este ¿No disparas? Que raro Vala Por no disparar Mejor para mi Toma por culo Vale Vamos despejando zonas Echar un trago Ahí What? ¿Quién me ha dado? Ah mírala Donde está tirando movidas La hija de puta Ay ¿Qué quieres tú? Muere No No ha muerto No Pero ahora sí Ja ja No me ha dejado nada ¿No? Vale Nada por aquí No tiene pinta Ahí hay una ratilla Que se intenta esconder Pero le va a servir de poco Quito casi mil De vida Ay perrete Hijo de puta Toma perrete Echa un trago Anda Echa un trago Que si no lo vamos a lamentar Por aquí creo que hay un objeto Toma Yelmo de artorias Otra vez Guanteletes catalizadores El yelmo de artorias Ya lo tengo Bueno Coño Que pesado Tío Ay Señora bola sombra Vamos por culo Da gusto Así Buah Buah El gusanito Tío El puto gusanito Espérate Hombre Espérate Uff Es que te ataca Super rápido Y te puede reventar Pero fácilmente El cabrón ¿Dónde está el mago este? Mírale Dónde está A ver maguito Te veo un poco bugueado Y tal Está muerto De una hostia De puta madre Mira 27.000 almas Tengo ya Poca broma Que mierda De objetos Tío Que más Que más Que más Ay Ay Dale Dale Otra Ahí A cagar Nada por aquí Nada por allí Que raro Este pasillo ¿Para qué? Vale Pues ahora Eh No Espérate Por aquí No Por aquí Por aquí Ahora os voy leyendo Chicos Según haga pausitas Y eso Os leo tranquilamente Creo que es por aquí Y ahora para acá Sí Pero mira quién están allí Para tocarme las pelotas Y esto es lo mismo ¿No? Ay Ay que tonto estoy Espérate Espérate Hay que ir por aquí Y por acá Cuidado eh A ver No me disparéis Por favor Que hay mucha gente aquí Así que me disparan Sí Hostia Me dio eh Cuidado Bebe Joder tío Espérate Que viene este también A tocarme los huevos Qué cabrón eh Cómo ataca el tío Muerto Joder Macho Así da gusto gastar estos No me jodas Fuck No me tires No me tires Te aguanto la explosión Pero no me tires Uf Cómo suben las almas tío Y eso que no llevo Y eso que no llevo La paranoia esta Para que te dé el doble de El doble de almas Este está muerto ya ¿No? Pues mejor Bueno Hola Vale Es duro eh Este es un poquito más duro Pero Nada complicado Ahí Se acabó Zapapico y pastel bosta ¿Qué será el zapapico ese? Vale Con esto El puente aquel Lo vamos a poder cruzar Y vamos a poder ir a por la desgracía esta que nos está disparando A ver esto que es Guantes de viaje Qué puta mierda tío Que ahora realmente no hay ningún objeto así ¿Sabes? Que super quiera Pero si me dan el asco adivina grande Pues oye Se puede llegar a probar en algún momento Se ha caído la asquerosa esta yo creo eh Ay ay Muere Faltaría este Poco a poco Que es tonto El chaval No le doy Por prisas Espérate Espérate Ahora Bueno ¿Qué haces? ¿Retrocedes? ¿Vienes? ¿O qué coño haces? Cojones Muérete Hostia Vale Tenemos Camino por aquí Que eso son caídas realmente Y luego A ver Y por aquí tenemos más camino Muere A ver Una daga Buah Me llevo un pinchazo por una daga de mierda Espérate Fuck, fuck, fuck Retirada, retirada 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 Los estus Como vuelan Tío Fuck Perrete Pórtate bien Ahí Ahí, ahí ¡Hostia! ¡No! A la mierda Tío Me cago en la puta Ahora tengo que volver Y cuarenta mil almas Que se quedan ahí Su puta madre Macho ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Adiós! Cuarenta mil almas Tío Es que claro No me los voy a cargar otra vez Quiero ir rápido Por lo menos hasta esa zona What the fuck ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo me ha dado? O sea, me ha rozado Con la punta de la pluma Al dar así la vuelta Pum, me ha rozado Y me ha matado Flipas, tío Paso, paso de tos El perrete Que me ha jodido antes Tío No, 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 no ¡Buah! Alguien va a morir Y voy a ser yo Joder, chaval Joder, chaval Mira el perro este Tío No me jodas, tronco No me jodas Te paso de cargármelos otra vez Lo tengo muy claro Métete aquí Métete aquí un momento Bebé ¿Vienen? Sí que vienen Ah, estupendo O sea, él me da a mí Pero yo a él no Qué divertido Se está cubriendo el cabrón, eh No te le comas de vista Toma Para que no te cubras tanto ¿Viene alguien más? No viene nadie más Verás Pidémonos Hola Adiós ¿Dónde está perrete? Mira perrete Tomar por culo perrete A ver este ¿Muere? Ahí la llevas A ver tú ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cabrones? A ver ¿Quién hay aquí? Vale Hay un mierdecilla De estos Cuidado Cuidado Que este parece que no Pero Con la rapidez que tiene el tío Poca broma Vale Vamos a ir a por la culebrilla Fuck ¿Ese no se activa? Qué raro A la mato de una hostia Pues mejor Muere Ahí la llevas ¿Te ha gustado? Ala, ala Guantes de santos Y piromancia Meh Meh Vale Y ahora me podría tirar Por los agujeros De la otra sala Pero Ay perrete Perrete, perrete Perrete, perrete Hostia ¿Dónde está? Aquí Muere Ahí De puta madre Por aquí Si lo haces bien Y tranquilamente Bueno Puedes llegar a Al otro herrero Que digo yo Mira Y aquí hay una palanca Además Es verdad Esta palanca Es para girar otro puente Que creo que es ese De ahí fuera Ah pues no No, no, no Cuidado eh Cuidado Vale Aquí Habría que saltar ¿A dónde era? Es que no veo nada Tío No veo nada No veo nada Pero desde aquí Estoy seguro Que podría saltar A algún lado eh Aquí ¿Ves? Y de aquí Aquí Cojo esto Y elmo de caballero Plateado Meh Y de aquí Saltamos aquí Nos tiramos Y sale Escenita Porque aquí hay un herrero Que este no lo vimos En la vuelta anterior Mírale Es David Jones Pero versión esqueleto Mírale que majo Anda Hola David ¿Qué tal? Ah bueno Venga Pues si te vas a poner así Me abres caminos Lárgate Me desconcentras Me desconcentras Dice Me desconcentras Dice Hay una hoguera De esta hoguera No me acordaba eh De puta madre Pues ala Siéntate por ahí Vale Vamos a ver David Jones Gracias por abrirme el paso Pero voy a ver que vendes Señor Vaya tienes un asco ¿Verdad? Ah olvídalo No comercio con esas cosas ¿Qué les pasa a las ascuas De hoy en día? Comprar objetos Orbe Ojo rojo Roto 50.000 Anda mira Te vende movidas De estas Hasta 89 Venga Barato Cuchillos venenosos Ah Creo que de estos me hablaba el otro día No sé si fue Mr. Caterpie Voy a comprarlos Porque puedes llegar a envenenar Fragmentos de titanita Be ¿Cuánto vendes esto? Puedo comprar hasta 52 Tengo 47 Voy a comprarle unos 13 Por tener 60 Ahí me sirve Huesos de regreso Pues mira Para que me maten Y se pierdan Dámelos Vale Pues bueno No está mal Reforzar arma No creo que pueda reforzar La 6-Hander Espadón de luz de luna Chaval Qué buena pinta Y el de obsidiana también No me mejorarás tu La espada recortada fantasma ¿Verdad? David No 6-Hander más 15 Nada, nada, nada Paso, paso Reparar equipo Repáralo 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 todo Uy Ya que estamos Repáralo todo Ala Si no quieres nada Márchate de una vez Dice Pero si te he comprado ¿A que te mato? No lo mato Pues porque no sé Lo que va a ocurrir La verdad Bueno Estoy muy abajo No quería ir hasta aquí Oh, oh, oh Fuck Fuck ¿Dónde vas? Fuck, fuck No Muere Ahí, cabrón A ver este del tóxico Manera de tocarme las pelotas, tío Muere Ahí Vale, vamos quitándonos unos cuantos de en medio Me gustaría subir para revisar ciertas cosillas que me he dejado ¿Qué coño haces tú? Muere Ahí ¿Explotáis? ¡Pum! Anda Anda El flipao, eh Toma Por flipao Joder Que diferencia, eh Con este arma, chaval Anda Dos ratillas Toma dos ratillas A la verga Mira, en un momento me he hecho ocho mil almas Como quien no quiere la cosa Vale Tenemos que avanzar por ahí abajo Pero vamos a subir un segundito A ver si consigo algún objeto más Que Que la verdad que Todos los que pueda pillar así A ver si pillo algo raro Y eso Pues bienvenidos sean Vamos a ver ¡Ay! Fuck Este cabrón, eh ¡No! ¡Mames! Bueno ¿Se tira? Alma de venerable caballero ¿Te tiras o no te tiras? Hola No, no se quiere tirar, eh Basura Jeje Pues vale Pues basurita Para el cuerpo Bueno, este Hola Lo maté ¿Has visto? Se ponen chulitos conmigo ¿Qué se cree en esto? Chaval Que tengo el arma más 15 ¿Pero de qué vais? Que soy nivel 100 Y no sé cuánto ¿Qué nivel soy? 110 Poca broma Me faltan 600 Para subir al máximo ¡Bueno! ¡Hijo de puta! ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? ¡Joder! Todo el día con ganas de tocarme los cojones Tío Encuentro en el gate Uy Estaba yo hablando Y estaba aquí el tío este Pegándome hostiones ¿Sabes? Mírale como se queda ahí atascado Menos mal que no pasa Por lo menos Creo que una hostia más Y está tieso Ahí la llevas ¿Me dejas algo? Titanita azul Vale Estamos a salvo ¿Puedo hablar tranquilo? Esto no se rompe Ahí hay unas escaleras Y tal Vale Pues por aquí sería A ver Ah, mira 6.000 almas de gratis No sé quién se habrá muerto Mira, aquí tenemos otro objeto Guanteletes de latón Pues tócame el cojón ¿Qué quieres que te diga? Por aquí no hay nada Vale Algún objetito así Ah, mira Por aquí hay cosillas Es verdad Por aquí hay cosillas Para allá, para allá Para allá hay cosillas Aquí hay un enemigo De hecho A ver quién es Que si me lo cargo Me da objetos ¡Ay, qué susto me ha dado, chaval! ¡Fuck! ¡Fuck! Ahí Escama de dragón Bueno Alma de guardiana de fuego ¡Aaah! Para subir los estos, tío A más 6 Y aquí si me queda un rato Puedo hacer un pacto con Nito Bueno, con el sí El pacto con el señor este Que hay aquí Que es como un Nito Así que vamos a hacerlo Que me da un objeto también Ahí está Vale Y estamos aquí En la tumba de los gigantes Mira quién está aquí Hola Vamos a hacer un pacto con Smog Con Nito Vaga de paradas Vaya puta mierda Ofrecer ojo de la muerte ¿Y esto qué te da? Si le doy todos 10 Milagro No tengo más Pues nada Que te den por el culo Te da objetos Le das los ojos Y te da objetos Pero vamos Que Nada, no ha servido de mucho Venir aquí Pero bueno Había que ver Lo que me daba ¿Sabes? Ala, vámonos Vámonos Las catatumbas Las catatumbas Voy a ir para allá Un segundo Porque por aquí Es por donde debería haber venido Supuestamente Si no me hubiese tirado Y no sé si me he dejado Algún objeto por aquí Seguramente sí A ver, ¿explotáis? No las he escuchado No las he oído Hacer el ruido este Raro que hacen No le ha dado Me cago en su puta madre A ver A ver cuánto te hago Le hago bastante pupa ¿Eh? Para ser de los dorados Fuck Hola, que hostia Espérate, espérate Cúrate Cúrate No tengo estos, ¿eh? Qué rico Ay, que se cae Que se cae No se cae Pero bueno Ya lo mato yo Vale Mira todo lo que hay ahí, ¿eh? ¿Sí o no? Ah, bueno No hay tanto Este que muere El fantasmita que Muere también Este que va a explotar Ahí la llevas Vamos para aquí Por ahí abajo hay objetos Pero no sé dónde está exactamente La caída Cuidado, cuidado Qué flipado Bueno, bueno A ver el gusano A ver el gusanito de seda ¿Viene o no viene? Ahí viene, ahí viene Tío Qué injusto, ¿eh? Qué injusto, chaval Usa una de estas Porque si no me veo palmando, ¿eh? Buf ¿Quién será el boss de aquí? ¡Hala! ¡Hala! Ahí Lo van por culo el gusano Me va a tocar los cojones, macho Hola Adiós ¿Qué me das? Fragmento de titanita Esto se rompe A la mismísima mierda misma se rompe Vale, a ver Aquí tenemos una niebla Que la voy a cruzar Y aquí tenemos este puente Que la verdad Que no tengo ni puta idea De dónde coño se activaba Pero bueno Ahí se va a quedar No me voy a complicar Sinceramente Y por aquí A ver ¡Ay! ¿Qué? 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 tío, no no me he fijado que había uno de los que giraban a su puta madre vamos a usar un par de estas vamos a avivar esta hoguera ahí vamos a avivar esta hoguera anular hueco además creo que si vas como humano haces más daño, creo, eh creo y avivar ahí, que me de un par de estos más o sea, hasta 10 estos que se nota vale, ahí estamos es que aquí me dispara una hija de puta si no estuviera esa hija de puta ahí a ver vale, y le doy ala, ves ahora que fácil un montón de movidas y esta tía baja pues toma, por bajar no me deja nada ah, sí, mira ahora lo cogemos aquí creo que hay un objeto y ya está creo, eh aquí o en el otro lado no, aquí no y en el otro lado parece que tampoco, eh ala, que hostia lanzo de caballero plateado a ver un segundo a ver un segundito a ver un segundito no, no hay nada me creía que había un objeto aquí, eh pero no no hay, no hola vamos para abajo otra vez vamos para aquí no sé lo que hay por aquí, eh una entrada hola adiós bomba incendiaria menuda mierda y aquí hay un objeto a ver anillo espíritu de luna negra y hechizo anillo espíritu de luna negra ese creo que ya lo tenía anillo espíritu de luna negra ah, no otorga espacios de aprendizaje adicionales te lo podías haber metido por el culo la verdad y por aquí, ¿qué hay? ¿hola? ¿dónde estoy? what? ¿dónde lleva esto, tío? ¡ay, ay! ¡ay! toma por culo arriba arriba, arriba abajo, abajo a ver qué hay aquí arriba que te lo dicen muy bonito pero verás verás, verás por aquí cómo lo sabía cómo lo sabía losa de titanita azul y esto creo que se cae ah, no y este otro tampoco sí, este otro sí ¡ay, no! no no cabrones 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 bebé, corre vale, vale, vale le estoy agradecido a la rata esa que me ha atacado, eh gracias a ese ataque me ha desplazado y no me ha dado la otra corre, 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 corre corre, corre corre, corre corre, corre corre, corre oh, fuck dejarme pasar corre corre ¿dónde estaba la entrada esta de... no me he equivocado era arriba era arriba era arriba morid, cabrones no no corre por aquí corre creo que es esta ay, me he muerto por la caída tío 55.000 almas no no corre oh no a tomar por culo almas joder bueno pues nada ya da igual lo único que sí que me gustaría volver para tirarme ahí para coger eso para coger esos objetos voy a intentarlo una vez hola adiós creo que está por aquí debajo míralo ahí bien alma de valiente caballero no 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 mierda mierda tío mierda mierda quiero cogerlo es que lo quiero coger para uno que me he dejado ahí ahora sí y para una puta mierda me voy me voy paso de tos que os follen que os follen que vos tendremos aquí no lo sé no tengo ni puta idea la verdad ah se quedan ahí vale bien pues curate y vamos a ir a la aventura directamente a ver que pasa ay he quitado el vídeo Nito Nito con con molinetes y no tengo las o sea no tengo el arma divina fuck bebe corre aunque no es muy duro eh he de decir que duro duro no es va a explotar otra vez no llegará hasta aquí ¿no? no pero vamos que poco le falta hola Nito ¿qué vas a hacer? el puto Nito aquí tío ya van dos veces que me lo voy a cargar bueno me lo voy a cargar espérate mata a este molinete porque es que si no no le he dado what tengo que matar por lo menos uno más tío ala ese muerto mira todos los que hay chaval que manera de invocar molinetes flipas tío vale los ha matado bueno va cayendo poco a poco lo vamos matando fuck voy a morir bueno me sirve me sirve me sirve le di le estoy atacando con una mano soy un valiente dime que nos llega dime que nos llega dime que nos llega dime que nos llega nos llega bien vale júrate ¿qué vas a hacer? me sirve vale dale otra fuck esto ya no esto ya no me gusta tanto me va a dar ves como me va a dar no me ha quitado mucho es lo bueno ¿qué vas a hacer? atacas muere nito a la first a la nito que te den por el culo mira me parto para ti me descojono para ti rito del avivado anda ahora puedo avivar las hogueras para que me den 15 frascos de estos de puta madre bien 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 30.000 almas puta mierda en verdad y aquí nos vamos a tener que poner la calavera farol no queda más cojones ¿dónde está? porque si no no voy a ver básicamente por aquí vas a un sitio que creo que hay un objeto me parece me quiere llegar a sonar me quiere llegar a sonar míralo cinto de santus meh meh ahí estoy viendo otro objeto pero ese parece que está muy cerca pero no no está tan cerca como parece no vale cuidado que aquí por menos de nada te pegas una hostia que flipas vamos por aquí primero no veo nada hola calabrao no me pongáis cabrones que lanzan piedras porque ya lo que me faltaba ¿sabes? que viene que viene rodando ah no me va a tirar la piedra el hijo puta ahora sí que va a rodar ahí ahí eso te quería hacer cabrón y ahora te hago así vale se acabó a ver si llego por lo menos a la a la primera hoguera de esta zona ya los leo tranquilamente chicos porque esta zona es una puta mierda la verdad es lo malo que no se ve y tienes que ir aquí iluminando vas desprotegido voy apretando el stick como un loco para ir apuntando ¿de dónde hay un objeto? pero ahí no sé si voy a llegar ¿eh? ah pues sí uff ¡buah! no hombre no qué bonito y qué divertido ¿eh? ¿qué hago? ¿salto ahí o lo dejo para luego? lo voy a dejar para luego va ahí dale uno bien bien que te salga este bicho aquí seas capaz de cargártelo ojo ¿eh? vale estoy viendo un bicho de estos de de los que te rompen las armas ¿y tú qué quieres? ¿morir? pues solo tienes que pedirlo hombre a ver saca esto este este ahí menos mal que este no es muy no es muy duro por aquí no sé si habrá algo tampoco lo voy a comprobar ¿sabes? por lo menos hasta que encuentre la hoguera la hoguera tío ¿dónde coño estaba la hoguera? mira ahí hay un objeto cuidado ah mira el traidor este el cerdo traidor este hola yo que se le voy a decir que sí sí hay unos objetos ahí en el fondo que no sé qué vienes por aquí y el hijo puta te empuja otra alma de guardiana de fuego ¿qué? anda ¿y está? yo creo que a esta tía nunca la he visto ¿eh? ¿qué? ¿pero estos quiénes son? ¿pero qué? esto es improvisado totalmente vale uno menos estos son los que estaban en la hoguera del principio que estaban protegiendo a esta tía supuestamente ¿dónde está ella? no veo nada espérate saca esta movida la he matado o algo ah no está aquí has desterrado esos dos huecos ¿verdad? me duele pensar en los problemas estoy casi seguro que te están muy agradecidos muchísimas gracias toma esto era suyo te lo mereces más que yo gran alma y piromancia por la primera vez que que pasa esto ¿eh? o sea no no había visto a estos tíos nunca mira la rata toma rata no había visto esos dos nunca escudo de tablas oh qué bonito chaval anda la rata me ha dejado alguna lanza bueno 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 a ver perrete por favor compórtate toma gracias por comportarte qué tenemos qué tenemos por aquí de dónde han salido estos por cierto no tengo ni puta idea la verdad ahora os leo chicos un segundito a ver ahora por aquí he estado ya por dónde coño es tiene que haber algo por aquí ah por aquí por esta cueva cuidado eh hola qué hace se queda ahí como parado el tío vale tremendo hostión bebe a tomar por culo me los cargo de dos hostias a estos medalla de la luz solar y esto qué es alma de no muerto perdido vale ay vale fuck ahí bebe anda joder qué duro esto eh me dejas algo no qué hay por aquí escaleritas para visitar al desgraciado este de arriba que es un hijo puta y un traidor cabrón a ver what ah pues no como que no estoy rayado eh y aquí abajo quién habrá a ver tenemos golen solo golen una setaka hostia estoy concentrado y mira quién baja no sé dónde coño ha venido la verdad y si hago así no si no fuck esquiva esquiva no sé quién hay no sé quién hay vale 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 tranquilidad fuck hola qué hostia el fantasma que me mata hijo de puta apunta al otro apunta al otro vale muerto no setita uff espérate espérate que la seta es muy lenta que hay un esqueleto por aquí tocándome los huevos anda vale ah que hay una rata también joder vale 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 ahí y uno más creo ahí coño dejarme mirar tranquilo y a gusto joder hola asco adivina grande anda fíjate tú eh lo que son las cosas y tú espada del rey del cemento la espada de nito creo que es la primera vez que la consigo flipa chaval bueno bueno ha estado bien a ver pues nada aquí no hay nada más podemos subir por aquí y hay un señor que le hago así y ya estaría y tenemos más escaleras parecía que me lo iba a hacer rápido esto eh si si rapidísimo mira un objeto ahora lo cogeré el asco adivina grande tío bueno lo de antes esto es lo de antes espera 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 alma de héroe pues oye no está mal ala ala hijo de puta y sin ver eh espérate cúrate que está arriba el golem y no me fío que ese es muy pesado también tío demasiado pesado diría yo a ver el golem cuidado se nota mi desesperación dándole al botón eh vale 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 cuidado cuidado venga que le queda un golpe le quedaba ala tenemos aquí un objeto flecha de asesino de dragones esto es lo que se veía desde el otro lado si y aquí puedo subir no sé dónde coño estoy subiendo eh pero a la quinta verga y ahí como como voy ah tirándome vale espérate a la quinta verga me estoy yendo vamos para arriba coger esto armadura de paladín bueno tengo el asco adivina grande chaval me gustaría encontrar otra soy hander divina 73.000 almas eh ojo ojo ahí poca broma dónde está el tío este que te empuja tío ah mira estoy ahora al principio de esta zona pues espérate voy a dar toda la vuelta para cruzármelo a ver si me dice algo ahora me dirá oh sí has sobrevivido lo siento perdóname ¿qué hacemos? ¿le perdono o no le perdono? no sé yo eh no sé yo no sé yo si se lo merece creo que por aquí no debería salirme nadie más de momento por aquí ese objeto no sé no sé exactamente ah vale creo que sé cómo se coge a que te ataca igual cuidado 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 tío fuck a ver si le logro pillar por detrás toma cabrón que te creías que te creías botas de cuero duro buah que puta mierda ¿dónde coño está la hoguera tío? ¡ay! ¡no! ¿dónde coño voy? ¿dónde está la hoguera chaval? ¡ay! 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 vale 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 una más y vale ¿me das algo? no por aquí mira dónde está la hoguera cómo se bajaba ahí que no no la quiero liar y morir en el intento pero creo que había otra por aquí antes de esa me suena ¿eh? me suena un montón no sé por aquí no había una hoguera míralo cómo hay una hoguera ahí ¡coño! sabía yo ¿y por aquí qué hay? ¿ah? ¿esto es esto? ah mira dónde estoy coño vale pues espérate primero vamos a ir a la hoguera ya que está aquí ¿y puedo subir un nivel? sí subimos una fuerza y ya lo dejamos al 40 gente ¿qué decís? yo digo sí pero me da lo mismo sinceramente vale pues nada fuerza al 40 ahí está vamos a ser destructores vamos a ver sube por aquí voy a probar una cosa ya que estoy lo que pasa que van a salir los enemigos otra vez y es lo que me jode un poco pero bueno voy a intentar una cosa como ya me he gastado las almas no me preocupa tanto hola ah no me dejáis pasar muere cojones aquí arriba está el golem este dorado y el otro bicho mírale como se viene conmigo no sé quién estaba atacando ahí cuidado ah el golem no sale de puta madre corre 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 ahí y diréis ¿dónde vas? ahora lo veréis no veo nada corre 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 vale volvemos desde aquí vamos a bajar todo rápidamente cuidado que está aquí el tirapiedras a tomar por culo si antes lo digo ¿qué ha pasado? ¿se ha caído? pues si se ha caído mejor sin pensar que vienen todos vale y por aquí si yo no no fatal no me apetece subir no me apetece subir otra vez me voy a ir paso me da igual lo que sea es que realmente me da igual la verdad me la suda ahí no veo nada cuidado que por aquí creo que hay otra hoguera debería de haber otra hoguera por aquí y no solo hay otra hoguera que es lo malo de esta zona resina de pino dorada creo que si voy por aquí para acá debería haber una hoguera por aquí yelmo de latón no veo nada tío ah pues no polainas y escudo ¿dónde está la otra hoguera tío? está más cerca de esta zona mírala esa es la hoguera que quiero ir bueno fuck a ver no veo nada tío ¿por qué no le hago retroceder y cuando la tenía más 10 sí que le hacía retroceder? es que eso no lo entiendo por aquí tiene que haber una bajada para esa hoguera pero ¿dónde? ¡ay! fuck corre, corre, corre por aquí creo que es por aquí, por aquí aquí sí señor oh dios mío a ver voy a hacer una locura a ver qué tal me sale había que bajar por aquí si no me equivoco vienes para acá corriendo así esquivas a todos estos y te pega una hostia y te mueres ¿has visto qué fácil? fatal vienes para aquí vienes a este y le dices hola fuck no bueno venga no pasa nada no pasa nada haya paz y buen rollo corre, corre corre corre, corre por aquí creo que hay un objeto míralo ya que estoy una puta mierda pero bueno hola ¿qué tal? era más para abajo si no me equivoco creo que alguien se ha matado por ahí se ha matado Paco adiós oh y aquí, aquí aquí es donde ya se ve dios mío dios mío que asco de zona tan oscura tío ¿dónde está mi escudo? ¿dónde está? aquí hola adiós joder corre, corre fari fari no fari ahí pues la otra vuelta me acuerdo que aquí lo pasé mal mira este te he enfadado atacando al aire toma hombre toma trozo de titanita bueno dale otra muerto ahí hay un listo tirándome ¿qué ha pasado con ese perro? se ha teletransportado ¿por qué? de la babosa voy a pasar como es lenta me da igual aquí hay un montón de enemigos cuidado vale veo ratas golems y su puta madre aquí hay un objeto polainas de caballero plateado mira ese hostia cuidado con las ratillas vale viene perrete también otro perrete corre 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 estoy mirando a ver si veo algún objeto más mira ahí hay otro yo creo que lo voy a coger y me voy a meter eh milagro de mierda si lo llego yo a saber corre corre entra 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 vale curate no vienen no vale y nada vamos a ver quién es ahí va no he dejado el vídeo coño una puta una puta gárgola y si vaya hombre pero así dale bien ahí joder tío lo malo son todos los esqueletos estos que salen tío corre curate fuck y lo peor es que lo peor es que estos esqueletos no mueren ah tío no por los putos esqueletos eh si no la gárgola esta vamos la pongo fina que te parece corre corre no 30.000 almas que se van a quedar ahí a ver si puedo ir a ciegas chungo eh por aquí por aquí sí 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 por aquí me pego una hostia ¿has visto que bien? corre pasa pasa uff venga va corre bebé corre vale corre corre dale dale otra una más a tomar por el culo ¿has visto que fácil? alma del señor y que me ha dado nada más que 18.000 almas de mierda vaya mierda de almas que te da este tío ¿no? ala 180.000 y si llego a traer el este de de serpiente plateada ah es verdad que esta esta hoguera se bugueaba pues nada vámonos con un huesito de regreso bien una zona menos de puta madre se ha dado bien al final a ver subir de nivel eh pam 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 solo puedo subir dos puedo subir dos pues aguante ya está es que ni me lo pienso me faltarían 37.000 almas aproximadamente para para otro nivel nos vamos a teletransportar ¿a dónde? a hija del caos nos toca ir a Izalith perdida chavales me gustaría ir al lago de ceniza porque igual sale allí el dragón bokeh abierto porque hay una playa muy grande y puede ser que salga pero no lo sé mira este ¿le ves? pues ya no le ves por hijo de puta hola ¿tú me refuerzas esto? ¿eh? ¿y otra vez? ¿eh? frasco de estos más siete ¡ay, ay, 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 ay! ¡ay, que no me acordaba de esto! bueno 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 vale gran alma de tu puta madre y a ver a ver el gusano este y muere cojones ala a ver ahora sí que tenemos que bajar aquí ¿eh? ahora sí que sí ahora sí que sí hay que hacerse esto ya es lo último ¿eh? esto ir al boss final ojo aquí nos van a salir uno, dos tres bosses aquí van a salir hasta tres bosses claro esto se ha vuelto a randomizar siéntate anda me gustaría mucho espérate hacerme esas cuarenta y pico mil almas pero claro va a estar jodido bueno es verdad que estos sueltan gusano oh 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 buah vale 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 no me cargo más estos sueltan gusanos no me acordaba de esto aunque ojo mira ese va a venir a por mí verás verás como este viene a tomar por culo y suelta gusanos ¿ves? curate anda vale vámonos para aquí para abajo ahí hay ¿qué estoy viendo allí? ¿qué enemigos son aquellos? un mago y una culebrita eso no voy a ir ni para allá porque los objetos que hay allí no los puedo coger porque necesito necesito el anillo o sea que para allá no voy luego si lo consigo y me apetece pues igual vamos para allá pero de momento no eh de momento no ahí tenemos un arquero que me va a tocar los huevos ¿laíto? ¿me han dado? ¿qué coño es eso tío? hola muere gracias mírale mírale es que me molan las físicas que tiene este juego también me hacen gracia vale a ver qué tenemos por aquí que aquí no me he llegado ni a asomar ¡hostia! pequeño el golem ¿eh? total na vale a ver el golem este ¿qué tal? de una hostia tío pues no me lo esperaba ¿eh? joder que bien tío anda anda a ver la babosita de mierda me va a tocar los cojones ala a cagar por ahí se baja por aquí creo que no hay nada no no hay nada no ¿quién saldrá? aquí al cruzar aquella niebla ¿quién saldrá? pregunta del millón vale easy gran alma de guerrero mira el cien pies donde está enganchado luego llegas ahí abajo y y es cuando se activa ¿sabes? soy hander ya tengo dos pues ya sabéis lo que va a pasar una va a ser divina y la otra va a ser normal tenemos ahí rata gigante uno escupiéndome tóxico y la madre que los parió a tos la gárgola de caca esa pero si de un de un básico le habías quitado un quinto de vida se notan esos 15 se notan ¿eh? sí pero date cuenta el enemigo que sale en esa zona que sería Nito te da un equivalente más o menos vale pues tenemos suihander segunda suihander de puta madre tío muy pero que muy bien la verdad ¿este está vivo? no vale hola señor muere y muere otra vez gracias gitanita grande verde bueno vale a ver un momento bueno no tengo que ir donde andre pero aquí creo que no me puedo teletransportar creo que aquí no puedo tumba de los gigantes creo que aquí no puedo no me parece que aquí no puedo de momento voy a avanzar un momento joder de momento voy a avanzar un momento vamos a ver vamos a ver tenemos otra vez a estos cabrones que se han vuelto a claro han reaparecido pero le meto así y le meto así uy y ah que es el cabrón del tóxico el que me está dando mírale mírale y no le doy a la verga la rata gigante mírala chaval no da paz o rata pero no ataca es tontita es tontita la pobre mejor o igual si que ataca a ver que dura es bueno espérate está aquí el fantasma este dispuesto a tocarme las pelotas buah chupa anda muere bueno perrete adiós perrete vale titanita azul de los huevos la rata va a morir adiós rata tú muere también me da ropera pues muy bien aquí hay otra ratilla que la vamos a exterminar ahí está esto que es trozo de titanita rojo meh meh vamos para acá el seprona a ver aquí hay un objeto voy a ver si lo pillo ya que estoy ay el gallaco ya que estoy mira este eje muere muertísimo mira el carnicero este fuck bebe corre mete buenas hostias pero tío coño bebe corre coño muérete muérete hostia bebe anda ya no tengo curas has visto que divertido ratilla muere perrete muere joder te dan objetos todos estos tú muere gusanete muere anda no le he dado esquiva corre muy bien estupendo eh mírale mírale como viene todo motivado lo que te toca los huevos es el puto gusanito de los cojones tío dale dame esto anda joder asco de fuego grande hostia vamos a la hoguera cuánto me costaba subir un nivel a ver 80.000 creo que tengo algún alma de 2000 por aquí eh vamos a ver alguna de estas no sé si esta quizás a ver me sirve subir de nivel vamos a subir aguante ahí la llevas de puta madre de putísima madre vamos a ver pues ahora me voy a ir directamente a la entrada porque total no me los quiero cargar otra vez para que la rata ya no esta ah si que esta vuelve a salir vuelve a salir la ratilla esta pequeñita mírala mírala como huye huye de mi tiene miedo eh tiene miedo tiene miedo me cago hola por ahí tenemos entrada pero vamos al boss directamente a ver que es otra gárgola bueno que difícil que difícil ahí va joder tío pero dale estaría bien ahí cuidado que me va a pegar un hachazo o es lo que va a intentar ahí si le diera un tajo en la cola se la arrancaría pero no no ha podido ser ala a cagar has visto que fácil y ya nos podríamos ir a Izaliz perdida pero voy a chequear esto un momento otra gárgola tío mira se parte el culo pues nada si me quieren regalar así las victorias 120.000 almas guantes de doncella ahora me los pongo yo tengo una entrega de premios y cosas ahora me los pongo creo que aquí no había más objetos me parece que estoy yéndome para acá para nada para perder tiempo easy peasy easy peasy gárgola así da gusto tío así da gusto a ver vale aquí realmente no sé para qué quiero bajar porque aquí no puedo hacer nada esa puerta la puedes abrir pero no sé cómo tío toma para que almuerce y coma y toma muerto joder otras 120.000 almas tío a ver y el siguiente boss bueno seguramente va a morir el solo toma por culo dame esto mira 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 lo habéis visto ¿no? ¿habéis visto todo eso? mira 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 se van muriendo porque eso es una zona de lava que tenemos que ir ahora y claro los bichos que están preparados para salir ahí en el juego original no les afecta la lava pero como está randomizado y son enemigos que pues claro que les afecta voy a poder subir otros dos niveles otros dos niveles voy a poder subir que de hecho voy a voy a subirlos ya en la hoguera que toca ojo vamos para allá no voy a volver porque total hay una hoguera aquí cerquita así que no lo veo una tontería la verdad va a salir un boss de hecho que no sé cuántas almas me dará pero se va a matar solo seguramente se muera solo porque va a salir también una zona con lava y no está preparado para esa zona así que a ver voy a subir los dos niveles va ah y me faltan seis mil vale pues espérate seis mil hemos dicho y antes he gastado ¿cuál he gastado? ¿de estas? a ver justo subir de nivel ahí me faltan nada trescientas almas o algo así joder ya me las han dado vale pues subimos de nivel no me siguen faltando quinientas como puede ser nada pues ahí está aguante ala subido vámonos vámonos he's getting no high no need or need or to right now ¿no hay un objeto aquí? ¿me suena a mí? a ver cuidado eh si si que hay un objeto talismán belka y humanidad que puta mierda tío ay que hostia tremenda tremenda hostia vale vale aquí va a salir un boss eh votad que boss va a ser uno que se va a morir solo pero bueno a ver vamos a dejar el vídeo a ver quién es a ver si más o menos es Seth el descamado otra vez ahí le tienes ya van tres veces que sale este tío pero mira la vida mira la vida de Seth mira como va bajando poco a poco va bajando poco a poco va bajando la vida ahí ahí déjale déjale si se va a morir solo mira me quedo aquí observándote ¿vale Seth? ¿te parece bien? venga me sirve me sirve ala a tomar por culo anillo calcinado naranja ese es el que no pudo extender en la vuelta anterior porque tenía randomizados los objetos clave también pero ahora cogemos hacemos así nos lo ponemos y ya está 96.000 almas más venga y sumando ¿quién da más? anillo piedra de hechizos eso ya lo tenía ahora la lava pues no me hace tanto daño porque llevo este anillo que bien que de puta madre macho a ver pero ahora os leo a ver el juego es justo pierdes 500k en total pero las recuperas con voces de mierda sale worthy si si los creadores sabían que pasaría eso porque menuda cagada es si es que no hombre mira 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 a la mierda más almas para mí coño ¿Y tú qué haces aquí? Después de tanto sigo sin encontrar ¿El qué? ¿Otro nivel? Pues otro nivel Vitalidad mismo ¿Por qué no? Me imagino que... A ver, ellos no se imaginarían que fuesen a sacar este mod El boss que sale ahí realmente No muere así, claro Obviamente, es un boss que está preparado para ello Pero como está randomizado Pues... Cualquier otro que salga se muere Es que no le quedan más cojones ¿Sabes? Que bien, mira que despejadito todo Que maravilloso, eh Que maravilloso y salís perdidas, sí Maravilloso Así da gusto, tío Así da todo el gusto De hecho, voy a poder coger objetos Ahora que tengo este anillo Porque ya ves tú lo que me hace la lava Es que no me hace una puta mierda Mira dónde hay un objeto Voy a ir a por él Es que cruzo así Es que me da igual Igualito, chaval A ver qué es Humanidades gemelas Me... Me he dado poco Igual puedo pasar por aquí ¡Hostias! ¡Corre, corre! Creo que adaptó la vuelta Allí estoy viendo a lo lejos más objetos Y ahora iremos a por ellos también ¿Me he sentado en la hoguera? Sí, ¿no? Sí Yelmo cristalino y espada de cristal Bueno Me sirve ¿Por qué no? Hola, señor Muere Este es duro, eh Para ser el mierdecilla que es Durillo Voy a coger aquello Sí, total No veo nada No veo nada por ahí Humanidades gemelas Mira, este no se muere con la lava, eh Este aguanta, el tío Es un luchador Aquí dentro creo que hay un objeto Y una hoguera, me parece O es en el otro lado Hostia Pues creo que es en el otro lado, eh A ver Ah, mira No, 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 no Aquí, aquí La hoguera está en otro sitio ¡Siete humanidades! Mírale Hola Adiós Tengo que ir para allá Pero voy a subir un momento por aquí Estoy viendo otro objeto allá al final, eh Voy a ir a por él también Allí lo veo Vamos a por él Es que así Tú me dirás Tú me dirás La complicación que tiene esto así ¿Y aquí cómo entro? ¿Cómo entro aquí? No sé cómo entrar aquí, eh ¿What? ¿Cómo coño paso aquí? Por aquí Como para haber hecho esto En la partida anterior Que me mataba la lava Con mirarla ¡Gusano de luz solar! ¡Ahora me lo dais! ¡Ahora me lo dais! Bueno, por si queremos echar otra partida En algún momento Darle otra vuelta Viene bien tener ese objeto Ahora os explicaré Para qué es Ahora os lo comentaré Voy a pisar tierra Voy a curar Ahí Este objeto Si tú te lo equipas aquí Da luz Y abajo En la zona de las catacumbas No tienes que ir con el farolillo Iluminando Puedes ir con el escudo Tranquilamente Por ejemplo No necesita ¿Sabes? Me lo voy a quitar Ya si para otra Lo necesitamos Pues ahí está Se ha muerto alguno Que ha pisado la lava Y se ha matado Porque es tonto Y otro más Mira, ahí hay otro objeto Espérate Dámelo Easy peasy, eh Resina de pino dorada Hombre, una Si me hubieses dado Cinco o seis Pues bueno Merecería la pena Aquí tenemos hoguerita Nos sentamos Y ya está Y nos podemos ir De hecho, no Espérate Puso un par de estas Que tengo casi cien O sea que me sobran Qué bien, tío Se está dando de puta madre, eh Anular hueco Tenía que haber usado Otra más Pero bueno Da igual Vale Y ahora la avivamos Y pasamos a tener Diez estus Y los tenemos a más siete Recordemos Es que estoy ahora mismo chetado Es que hasta el boss final Me tiene que tener miedo Ahora mismo Y tengo para mejorar Otra suihander y todo Es que Easy peasy Vámonos A ver qué boss tenemos aquí Sería cargarnos este boss Bajar a la zona de Del boss final Y ya está Y cargárselo Un poco más O sea Ya está prácticamente hecho Está prácticamente hecho ¿Qué tenemos por aquí? Vale, por aquí no hay nada Vamos para abajo Aquí no hay nadie Ah, mira Hola Adiós ¿Esto está vivo? Ah, pues no Joder, parecía de verdad, coño Gusanito que le den Ahí arriba veo un objeto Que no sé cómo coño se cogerá Buah, el cangrejo este Asqueroso Paso, paso de todos vosotros Que os den por el culo Matarile Pasando Pasando de todos Que os follen Mira la seta Ahí hay un objeto Que me acuerdo de que hay aquí un objeto Guantes de cuero Qué bueno Ahí están Ole, ole Esquivo ya hasta sin mirar Si es que puto amo, eh ¡Hala! Que os den por el culo Cerrete Ahí Calculadísimo Anda Joder, que hostia Pega, chaval Vale Por aquí si bajo hay cosas Y aquí está el mago este Que lleva la misma ropa que yo Que voy a ver si le doy pa'l pelo Invasión del espíritu Caballero Kirk ¡Hostia! ¿Y tú de dónde sales? ¿Y por qué? Toma caballero Kirk Caballero Kirk Vencido Me da 26.000 almas Tío Ha sostenido humanidad Bueno Ya podía haberme metido al boss, eh Si quiero Fíjate, tengo casi para otro nivel ¡Hola! ¿Qué tal? Pues aquí, vamos Tirando y tal A ver Garrote y milagro Meh Puta mierda La verdad Podría bajar A esta zona Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque ahora mismo Tengo mucho objeto Y quiero Quiero ver quién es el boss Quiero verlo Así que vamos a ir a ello Directamente Aunque Aunque Espérate Que ya que aquí no hay lava Para no perder esto Me da igual perder un anillo de estos Lo prefiero Que son 66.000 almas Tío Eh Poca broma Vamos 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 ¿Quién es? El dragón del DLC Fuck Fuck Lo bueno que a este no hay que cargárselo físicamente Es lo bueno que tiene De hecho incluso se puede caer El puto dragón del DLC Tío Muere Tío Dale Pero ¿Por qué no atacas? Ahí Vale Y ahora es cuando empiezan a romperse el suelo Y toda la pollada Con mucho cuidado que Que me ha fusilado O sea Me ha fusilado Chaval Me ha reventado Tío Resucitado por el anillo raro Como que resucitado Pero me resucita en la hoguera Claro, claro Claro que esto te quitaría la maldición En todo caso Vale ¿Cuánto me cuesta subir un nivel? 87.000 Espérate Un segundo Tendríamos La de héroe Que son 10.000 Dale Y luego Si yo uso Impresivo Impresivo Dos Ahí Otra 10.000 Y podemos subir Otro nivelcito más Huron 7 Aron Ahora es un survivor Muchas gracias Huron Bienvenido Estamos aquí Sufriendo un poquito con Dark Soul Bueno Esta última vuelta No tanto Porque Hostia Vale Pues vamos otra vez para allí Que remedio Ahora lo bueno Que vamos para el lado derecho Ay 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 Que no he subido ni el nivel Estoy loco tío Se me va la olla Eh Espérate Vaya hombre Me han faltado mil almas de mierda Se me va Se me va Si te digo yo que se me va Espérate Vale Esta sería de tal Del Pascual Creo que con una de estas A ver Cuanto me da esto Me sirve Ahora si podemos subir Subimos a vitalidad Venga vámonos Vamos Vamos Vámonos Se había quedado ahí Ole 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 Los caracoles Venga va Ahora me tengo que ir para la derecha Cuidado con Dragónovich Cuidado con Dragónovich Esquiva Hostia Hostia Que dolor Que dolor Que dolor Me mató Me mató Bueno Pues nada Otro paseo Es que caes Y no te dejas hacer nada El cabrón Si yo me quito este anillo Se rompe cuando te lo quitas Si Quítatelo Porque tengo otro Bueno Se nota algo la vida Eh Yo creo que se nota A ver el de electricidad Donde está Este Vamos a probarlo Por que no Lo que pasa que Anda Cojones Que sin este anillo Ruedo mal Bueno Vamos a probar así va Me voy a quedar pegado A este lado Porque si Con un poco de suerte Dispara para allá Yo me voy para el otro lado Joder Es que menudo Menudo Mira Me dispara Pero vamos No 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 Corre 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 Adiós Tío Si es que no me deja ni moverme No me deja ni moverme Macho Hostias Que salto ha dado No tío No 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 Ni anillo Ni pollas En vinagre A ver Dragoncito A ver No Mierda No he visto el agujero Me ha dado el El bicho Corre 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 como un cabrón Ahora 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 Vale Le hemos quitado otro lado Bebe 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 Ahí Ahí Si se cayera el puto dragón Pues estaría bien Pero el que se cae soy yo Bueno Ya por lo menos Creo que no hace falta Que le Que vaya para la derecha Ya puedo ir recto Directamente Cuidado Vale Esquívale Venite Venite Está justo el dragón Donde me tengo que tirar yo No veo nada Ahí Es mi oportunidad Es mi oportunidad Oh oh Corre 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 ¿Dónde está el núcleo? ¿Dónde Vergas Está el núcleo? Ah Que si el dragón No muere No sale el núcleo O es que tengo que romper El de la derecha Hostias No me jodas Que tengo que matar al dragón Tío Como haya que matarlo Aunque realmente Yo creo que no O si No se No se No se Se cae Se va a caer Está Está a punto De caerse A tomar por culo Buena hostia Bebe Corre Mírale Si es que está Está ahí Flotando Ahí va No, 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 no Pac, 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 pac Aquí, aquí No me da No, no Si el núcleo está ya eliminado Si lo El que se tiene que caer es el dragón Me cago Es muerto Vaya, hombre A ver A ver Si yo llego y lo hago así Pues hay que cargárselo, eh Hay que cargárselo, sí Así que hay que cargárselo al cabrón Lo bueno Está ahí medio atascado Y salvo que no me ataque el cabrón este De las De las llamas Pues no tengo por qué temer mucho Bueno Por lo menos Está Buk Está Buk Fernández Oh Mierda Fuck Bebe Uff Hubiese sido épico Que se hubiera caído La verdad Oh Que hostia, chaval Que ha hecho Ha dado como un salto Para atrás Oh Tío No Es que se queda ahí Tronco Mírale Como le gusta disparar No le he dado Igual si lo hago así Casi que mejor Con ataques ligeros No, yo creo Me quedo aquí Bueno, espérate Cuando termine de atacar Ahora Pero más rápido Fuck No Me dio Menuda hostia Bebe, corre Ahí Cuidado que ahí Sí que me puede dar Cuando hace eso Anda Y no le he dado Venga, ven Ahí Buah Ahí Uff Casi, eh Cuidado, cuidado Con esta mierda Me dio Bebe, corre Vale Venga, ven Ahí Se enfada Se enfada el dragón Se enfada Bien, macho Ah No le he dado Por los pelillos Del culillo Buah Que hay veces Que no le das No, hay veces Que por mucho Que quieras Anda Y me dale A mí No Hacer esto Eso es que no veas Tío A ver Ahí Vale Me sirve Ahí Ahí Joder Ahí Dejale que haga eso Ahí Que veces Que no le das Yo creo que ya Lo podría haber Matado Y todo Guau Bueno Pues lo menos No me ha dado Esta vez Menos mal Que se queda Ahí atascado Tío Si no Yo no sé Que iba a hacer En este combate Entre el dragón Y el bicho Este que te está Tirando fuego Pero tío Que mal Calculo Este año Bueno Ahí Déjale Déjale Uff Cuidado Que se viene Esta mierda Me dio Aquí va Aquí va Bebe Bua tío Es que Para darle Hay veces Que no veas No le he dado Esa segunda Hostia Venga ya No te lo crees Ni tú Vale Ah que me da Que bien Es que hasta Bugueado Me atina El cabrón Este es el mejor sitio Yo creo Esquiva Esquiva No Me mató No me jodas Tío Vámonos para acá Para donde estábamos Antes Es la zona Predilecta Ahí No nos pongamos Nerviosos Es que hay veces Que no le das Ahí ¿Ves? Parece que sí Pero no Me mató Pero tío Porque antes No me mataba Y ahora sí Un segundo Resistencia Fuego 54 Electricidad 49 Sí Lo único que ruedo Como el culo Pero Para esquivarle ahí En esa zona ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Venga Escupe fuego ahora Ahí Ahí Vamos No me jodas Vámonos para acá De nuevo ¿Cómo que eso no le ha dado, tío? ¿Cómo que cojones eso no le ha dado? Venga ya Ahí Déjale que termine Ahí Uf Es que yo creo que me hace algo de daño A través del suelo Anda Y ahora no me da Qué bien Ahí Venga va A ver si está en la buena No No Ahí No te podías caer Dragoncito De mierda Me ahorraba un montón De sufrimiento Aquí, eh Y se cayera Anda Y no le doy Pues muy bien Mi puntería en el culo, eh Venga De acuerdo Ahí Vamos, vamos No, esta vez no le he dado Ahí Vamos, vamos Que va a morir Uno más Uf Joder 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 ¿Cómo hay que andar? Pero tío Adiós Adiós Adiós, dragón De mierda Cuidado no nos vayamos a caer Ah, ya está Me lo cuenta ya Directamente Humanidad Alma del señor Y de tus muertos Bien Menos mal Hasta el final se pudo Oh, por favor Pasa que esta hoguera Creo que no funciona No No funciona Doscientas cuarenta y dos mil almas ¡Hostia! Me ha dado ipo y todo, chaval Espera Un segundo Menos mal, menos mal Dame mi capa Anda Esta Vamos a Teletransportarnos A Un segundo A la parroquia de los no muertos Primero Diréis ¿Para qué? Un segundito Un segundito Oh Señor Doscientas cuarenta y dos mil almas Flipas, tío Hola, Andre Oh, que asco No sé qué No sé cuánta Toma, para ti Eh Soy hander Eh, no Reforzar arma Tengo que tener otra soy hander por aquí Que la he cogido antes Esta Refuérzala Vale Y ahora Modificar Soy hander más cinco A Soy hander divina Ahí Y ahora Reforzar Soy hander divina Vamos a hacer la divina Más diez Eh Vale Y ahora otra vez aquí La buscamos por aquí No Esta Ahí está Ya creo que no puedo mejorarla más Tenemos Una soy hander más quince Y otra divina más diez Para tener Por si acaso No se hace falta Y de hecho Puedo incluso mejorar este escudo El escudo también lo puedo reforzar a Míralo Escudo emblema de hierba divino Más uno Más tal Más no sé qué Más no sé cuántos Vale Y ahora damos aquí ¿No? Sí Más seis Y ahora lo reforzamos otra vez A más siete Más ocho Más nueve Y Ah Que te pide losa de titanita blanca Bueno Pues cuando consigamos otra Pues ya estaría Vamos a volver Bueno No sé para qué Realmente Si me tenía que haber teletransportado ¿Qué hago? Espérate Teletransportar Santuario del enlace de fuego Nos vamos A por el boss final Gente ¿Quién será? ¿Quién será? Me pregunto yo Equípate esto Vamos a ver Quién es el boss final Hola culebrita Hasta luego Vamos a ver Quién sale aquí Ay No he subido niveles Espérate Subir de nivel Vale Me dan Me dan ahí almas a muerte Pero Joder Joder ¿Cuánto me pedía? 92.000 Ah mira Pues puedo hacer este truco No De todas formas Bueno Espérate Vamos a usar un alma De estas De las De alguno de estos De alguno de estos Joder que como siga así No me va a hacer ni falta Tío Vamos a usar Por ejemplo La de Orstein Me da 12.000 Me da 12.000 Vamos a usar Otra más La de Smog Y subimos otro nivel Ole A ver Subir de nivel Subimos una vitalidad Ahí Lo dejamos ya preparado Alas vamos a Bueno espérate Hay que ofrecerle Las almas Ahí Se abre la puerta Y vámonos A ver Quien sale Mira esto Totoblanco Se están muriendo Por ahí Un montón De bichos Imagino que porque En esta zona Como hay pasillitos Así muy finos Se caen O algo Horno de la llama Original Se viene 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 Adiós Vamos 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 Pasando de tos Que les den Es que me da igual Me dais igual todos Quiero ir a por el boss Directamente a ver Quien es Me da miedo Que sea Artorias o Manus Eso si que me da miedo Yo espero que no Yo espero que no Por aquí seguro Que salen enemigos Que se caen al vacío Y eso Mira Uno de los más básicos Del juego Si no el más básico Del juego No voy a asomarme No quiero mirarlo No quiero verlo Si giro así la cámara Se ve Pero no lo quiero ver Quiero entrar Quiero entrar y verlo Madre la pedazo de rata Aquí esperándome En la entrada Chaval Hola ratilla Hasta luego Buenas tardes Ah y un carnicero También No te voy a matar No se si lo sabes Pero el si que me tiene que dar Porque si no No se queda a gusto Sabe A ver quien es Vamos para adentro Y No Pero no Tío Pero si me lo acabo de cargar Corre bebe Bebe Vale Se puede hacer Aún así Bebe Bebe Por si acaso Anda Que hostia me ha dado Que cabrón Me ha salido dos veces Tío A ver A ver ¿Qué vas a hacer? Ah Me parece estupendo ¿Eh? No 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 Corre Corre Espérate ¡Qué cabrón es! Aunque esto también deja clara una cosa, ¿eh? Bueno, espérate que voy a hablar yo muy pronto A ver Estupendo ¡Estupendo! Bebe, corre ¡Ay, ay, 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 ay! Vale Joder, tío, es que hay veces que me lía cuando hace ese ataque Venga, que me lo puedo Bebe, corre Vale ¡Hombre! ¡Oh! ¡Muede! ¡Muede, cabrón! ¡Pólvora! Escudo con emblema de dragón y armadura de balder 120.000 almas Gente, en la partida anterior Nos sentamos en la hoguera Como recordaréis Así que en esta y otras 140.000 almas En esta no nos vamos a sentar en la hoguera En esta partida Vamos a salir Queda claro Que puedo contra los enemigos del DLC Queda claro, ¿eh? ¡Ole! ¡Los caracoles! ¡Dragón de mierda! Mira Me alegro de que estéis de vuelta Todos se inclinan ante mí Servirán a su Alteza Kathy y Frampt Estamos aquí para servir a su Alteza Ahora soy yo como su Rey Soy el Rey ¡El Rey Fari! ¡Sí, señor! Que el mundo se cubra de oscuridad Nuestro señor ha regresado Creo que esto es el final malo realmente Pero me daba igual Dark Souls Remastered Y en este caso concretamente Randomizer NG Plus Por cierto Pues gente Nos lo hemos pasado otra vez Nos lo hemos pasado otra vez Y... La verdad que se me ha hecho muy ameno Me ha gustado mucho Igual que cuando traje la vez anterior Lo que pasa que sí que he notado Que he avanzado más rápido En ciertas zonas Eso sí que Sí que lo he notado La verdad Y... No sé Me ha gustado mucho Y además he podido comprobar Que he podido cargarme Un boss del DLC Cara a cara O sea Ya habéis visto al dragón Ha terminado cayendo O sea Flipas Y a la primera, ¿eh? Ojo Y a la primera Así que de lujo Ese pólvora lo has dicho Como desvaneciendo todo el poder Pólvora Lo he dicho bajito Porque... Oh Me quedo relajado ¿Sabes? GG Se ha dado bien Se ha dado bien Terminado NewG... NG Plus De puta madre, macho De puta madre Y nada Y aquí estamos de nuevo Al principio del juego Jeje Ya van dos veces, chicos La verdad que me ha gustado mucho Este NG Plus Pensaba que me iba a costar Mucho más que la primera vuelta Y al final la verdad Que no ha sido así O sea Me ha costado Ha tenido momentos Muy cabrones Y muy jodidos Pero... Pero al final Pudo ser ¿Qué coño? ¿Está ahí dentro otra vez El dragón? Está aquí dentro Otra vez El mismo dragón Tío El mismo dragón Pues nada Vamos a ver si Nos sentamos En la primera hoguera Que encontremos Y hasta aquí Se va a quedar Gente Hasta aquí Se va a quedar Oh Que maravilla Tío Este dragón Le ha cogido el gusto A salir Le ha cogido el gusto El cabrón Y encima Hay que abrir esa puerta Que es lo peor Bueno Ya nos hemos sentado En la hoguera Dragón ¿Me sudas lo que viene siendo Las reverendos huevos? Bueno, 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 bueno Venga Pues nada Se ha enfadado Para la próxima Seguramente randomicemos otra vez Porque Quiero volverlo a randomizar Para otra partida Y seguramente Nos pongamos un reto más fácil Y es que iba a randomizar Todo con todo No lo he hecho en esta Pero esta vez Si que lo haré Porque Porque si no Va a ser otra vuelta más De lo mismo ¿Sabes? Aunque siempre cambia Pero Randomizaremos de nuevo Boses con bosses Con enemigos normales Todo con todo Para ver lo que nos cruzamos Por ahí Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver Nos hemos vuelto a pasar Dark Souls Con este mod Randomizer En NG Plus La verdad que me encanta Desde el primer momento Que yo descubrí La existencia De De este mod Que randomiza Todos los enemigos Además de todos los objetos Del juego La verdad que me encantó Y fue probarlo Pasármelo muy bien En su primera vuelta Y al igual Me lo he pasado muy bien En esta segunda vuelta Bueno Ya habéis podido ver El dragón del DLC Que se nos ha repetido Nos ha salido Nizaliz perdida Y luego nos ha salido Como boss final Pero es que aparte Nos ha salido también Al Volver a empezar la partida O sea Estaba como primer boss En la primera zona del juego Madre mía Parece que lo ha hecho a posta O algo De todas formas Gente En algún momento Es posible que le demos Otra vuelta más Pero en esa ocasión Randomizaré Todo con todo Es decir Randomizaré Enemigos normales Con bosses O sea Que se randomice Todo absolutamente Donde antes había un boss Ahora te puede salir Cualquier tipo de enemigo O donde había un enemigo normal Pues ahora también Te puede salir un boss Eso lo haremos En una vuelta Que le daremos En un futuro No sé cuándo Pero sí que me gustaría Darle una tercera vuelta Y ya dejarlo 100% finiquitado Además que ahora Tenemos la Swihander Más 15 Tenemos incluso Una Swihander extra Divina A más 10 Que si encuentro La Asqua Divina Muy grande La podemos hacer A más 15 En fin Yo creo que tenemos Suficiente nivel Como para hacer Este reto Que me quiero proponer El randomizar Todo con todo Pero eso ya digo Que se vendrá En un futuro Por el momento Hasta aquí La verdad que ha sido Un verdadero placer Volver a jugar Este gran Este gran juego Con este gran mod Porque a mi este mod Me parece muy único Y que te da otra perspectiva De Dark Souls Puedes jugarlo De otra forma Difícil Si ya te conoces Muy bien el juego Y demás Me ha encantado Al igual que me encantó La primera vez También me ha gustado Mucho jugarlo En este nuevo NG Plus Y ya digo Que en un futuro Le volveremos a dar Randomizando Absolutamente Todo Con todo Pero de momento Hasta aquí Gente Una serie más Que completamos Por el canal La cual espero Que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Traeremos más cositas Por aquí Os dejo abajo En la descripción Como de costumbre Mi canal De Twitch Donde ya sabéis Que nos pasamos Este tipo de jueguecitos Todos en directo Donde me podéis comentar Cositas por el chat Ayuda O lo que sea Podéis pasaros por ahí Simplemente para saludar Y un hola Estaría de lujo Y nada más que deciros People Un placer Y cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro Vidiete Chualetes Cuguitas